Despertaste nueva vida en mí, para ser faro de mi querer Y hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca, que mejor me hacen vivir Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora la luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti solo mi querer Yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiere Y entonces la vida también lo querrá La rara Yo no sé ¿Qué sería la vida sin ti? Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiera Y entonces la vida también lo querrá Y entonces la vida también lo querrá Gracias por ver el video